...mantener esta Argentina que siga creciendo para que más argentinos puedan ser incluidos, para que más Nancy puedan tener su casa, para que más jefas de hogar puedan tener, para que... ¿Cómo era tu nombre? Teresa, Teresa pone en la mesa, como hacemos cuando éramos chiquitos. Bueno, sí, viste, Teresa, Teresa, bueno, pero como me gusta la milanesa, era una cosa así, ¿no? Sí, sí, en fin, pero hay que ponerle un poco de alegría y de humor a la vida y a todo también, a la gestión, si no, sería todo muy difícil. Así que nada, ¿cómo era tu nombre? Teresa, Teresa pone en la mesa, Teresa pone en la mesa, como hacemos cuando éramos chiquitos. Bueno, sí, viste, hay Teresa, hay Teresa, hay Teresa, hay Teresa, en la mesa, bueno, pero como me gusta la milanesa, eran una cosa así, ¿no? Sí, sí, en fin, pero hay que ponerle un poco de alegría y de humor a la vida y a todo también, a la gestión, si no, si no.